Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por el camino Cuando me perdí, mi mirada cambió Cuando tus ojos vi, malvado culo Ni me despedí, yo no te busqué No, tocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto No, aquí no existe el pecado Y equivocarse bonito Los errores son placeres Igual que todo tu besito Y solo mírame con esos ojitos lindos Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Cuando yo estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No hace falta nadie aquí Solamente tú y yo Y solo mírame con esos ojitos lindos Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer No, pues trae el paquete completo No, pues trae el paquete completo No, pues trae el paquete completo Y también lo que ya estaba